Entra en los campos santiariños, veteranos generales, que nos damos un jubilado. Estáis buscando chavaladas, que me queréis retirar, que de aquí a los próximos años, déjeme enseñar a montar. Que sabrás, tiene montar, que vas a acabar un pacto, cada ano que te veis, estar más cerca de un rato. No te fíes, ando niño, que esas experiencias se engañan, se que te parece que está quemado. ¡Vamos, tu caso me da la gana! De esas pampas estas gente, contando estas plantas armadas, me es normal que todos saben que cancadadra no morde nada. Arriba el timo y Tomás, con esa pinta de borrilla, subido no te ves vino, ¡Arra, roma el vito, eche de maravilla! Eres típico moderno, e no sabes si la muda, eis te levar conmigo un sábado, santa compa. Yo contigo no me uníctalo, ya ven vino a tu carrilana, acabas todas las carreras, santa volta de campano. Pues se hay que irnos a tu amor, que nos da más de vinte, salimos ocho de este, e chegamos a nos seguir. Y más que dar nuestra cantina, no hay nada, buen dominio, que tomar unas chiquitas, como está siendo a nosa rebelión. ¡Chuntemos a nuestras espadas, como manda tradición, que nos emperdo en troidos, e que se emplaza unión! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!